Y en especial de esto que es el Día Internacional de la CB, donde es un accidente cerebrovascular, accidente, entre comillas yo lo pondría, porque es una predisposición del organismo y no todos tienen la capacidad de producir un accidente cerebrovascular. Ya sea por mala calidad de vida, ya sea por una difusión circulatoria, ya sea de nacimiento, ya sea por estrés, que son distintas variedades que en sí predisponen al organismo para que vayan debilitando sus canales de riego, que es a donde se produce. Y generalmente se dice accidente cerebrovascular porque es uno de los que mayores secuelas deja en una persona y en especial es la calidad de vida donde la afecta principalmente. Un individuo cierto joven con mala calidad de vida antes del ACV es una cosa y la calidad de vida de la persona después del ACV es otra cosa totalmente distinta. La persona yo creo que desde muy joven tiene que, esas arterias, que tienen minúsculos músculos y conexiones nerviosas, tienen que alimentarse forzosamente con circulación sanguínea. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen accidente cerebrovascular? Porque justamente al debilitarse una de las arterias del cerebro o venas del cerebro, se produce un derrame de sangre y no hay pior, eso me lo sabía decir un médico viejo cito de la universidad me dice, no hay pior tóxico que la sangre fuera de los conductos normales con los que Dios lo fabricó. Y la verdad que tiene razón, porque la sangre, la irritación producida a nivel cerebral y la falta de oxigenación de la neurona son las que producen toda la alteración neurológica porque las neuronas a nivel del cerebro, una vez que se mueren, son muy difíciles de recuperar. Las que se murieron, se murieron. Ahí a donde aparecen las distintas parálisis, generalmente puede ser una parálisis mediafacial, puede ser una parálisis general de hemiplegia o en algunos casos ha habido ser serios y graves trastornos de cuadriplegia con trastorno de habla, con trastorno de visión, audición. ¿Llega a la muerte esto, doctor? Puede llegar a la muerte si el paciente no recibe los cuidados como tiene que hacer. O sea, por eso te hablaba de la calidad de vida. Una calidad de vida anteriormente, ¿cierto? Sin ningún tipo de medicación, sin ningún tipo de control. Por lo menos es lo que se habla siempre y lo que hablan todos los médicos. Una vez al año, hágase un controlcito con el cardiólogo, con el clínico, aunque no sienta nada, no importa. Mucho mejor porque los análisis que ahora le van a estar demostrando la verdad o los estudios que se hagan, ya sea electro, camarama y todo eso, van a hablar de cierta forma, si hay alguna necrosis, si se produjo una necrosis encubierta, o algo a nivel del corazón, a nivel de partes del cuerpo, ¿cierto? Y una tomografía que en este momento tenemos la suerte de tener un aparato como el tomógrafo, ¿cierto? Donde no puede hablar, donde puede haber una cierta falla que antes no la podíamos descubrir. Doctor, ¿se puede prevenir la CBD, al margen de estos cuidados que usted está diciendo, una vez por año? Sí, se pueden prevenir, se pueden prevenir, ¿cómo? Y una cosa muy simple, después de los 40 años, tomar una simple aspirineta toda la mañana. El ácido acetil salicilco hace y produce de que no se formen coágulos a nivel de la circulación sanguínea, en una de esas fluidifica la sangre, de lo cual hace que no haga tanta presión sobre las paredes sanguíneas, de los vasos sanguíneos. Entonces, si ya de nacimiento tiene debilitado sus vasos sanguíneos, esto habilita también a que esos vasos sanguíneos hagan de qué? De mayor cantidad de años de vida. Doctor, ¿cómo yo paciente o yo ciudadano me doy cuenta que estoy a punto de esto? ¿O el ACV se da en el momento que se da o hay síntomas antes? No, generalmente hay varios síntomas que al paciente... No, ya se me va a pasar cierto porque tuve un problema con Juan, con Pedro, André o que me está pasando algo que no me alcanza lo que tengo o que el sueldo que cobré lo tengo que gastar todo en la deuda que tengo y todas esas pequeñas cosas me ponen en un estado nervioso donde no pude dormir toda la noche. Y hace dos noches que no duermo te vienen y te dicen, deme algo para poder dormir a la noche. No, primero vamos a hacer una serie de estudios y una serie de cosas. No vaya a ser que algo está faltando de oxígeno a nivel del centro del sueño. ¿Qué son? ¿Dolor de cabeza, adormecimiento en manos, cansancio? ¿Cómo son los síntomas? Generalmente la mayoría son eso. La mayoría es cansancio, dolor intenso de cabeza. No quiere decir con esto por lo menos una vez a la semana controlarse la presión arterial y llevar una buena calidad de vida. Calidad de vida ya sea en la alimentación, como así también sea el hecho de que esos alimentos sean lo más naturales posible. Es decir, comida sana en definitiva. Exactamente. La hecha en casa, como se decía antes, ¿cierto? Es la que hacemos en casa, ¿cierto? No la comida que compramos hecha. Que en realidad está hecha en gran cantidad y a veces no tiene los ingredientes suficientes o los ingredientes que pueden provocar un aumento del colesterol y los triglicéridos, que son piezas fundamentales en la fabricación de una CV. Estaba viendo recién, bueno, que en Argentina se produce una CV cada cuatro minutos. ¿Es mucho, sí o no? Sí, en realidad es bastante. Pero también eso que habla la estadística está hablando más que todo, yo te diría que entre el 40 y el 50% de casos tendría el número más firme, ¿cierto? Esto, pongámosle el doctor Moscoso, que está justamente todo el día en este tipo de temas, ¿cierto? Pero se debe más que todo al estrés y a la intensidad con la que la persona tiene que trabajar intensamente o tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes, como se dice. Estoy en el hecho de que la persona, una vez que cumplió los 40 años, como dije al principio, una aspirineta por día sería un gran aliciente para evitar el accidente cerebrovascular. ¿La actividad física se recomienda de parte de los médicos siempre? Sí, es fundamental. Es parte de nuestro ser. En la antigüedad, si uno se pone a leer, había personas que vivían 70, 80 años con la mínima, pero caminaban kilómetros y kilómetros para poder llegar a tener un alimento, para poder salir a cazar y todo lo demás. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Salimos de nuestra casa, nos subimos al auto, vamos hasta el lugar de trabajo, del lugar de trabajo salimos, más traemos todo el estrés de adentro del trabajo y lo ponemos, ¿a dónde? En nuestro domicilio. Y entonces, se plantea una situación donde uno dice, mire, no se toma los cinco minutos eso de respiro, de decir, sentarse en un lado y decir, bueno, vamos a empezar si es otra cosa. Es como pisar la pelota y empezar de nuevo. Exactamente. Porque si yo llevo los programas de mi casa al trabajo, se agudizan. Y si llevo los programas de trabajo a la casa, se agudizan. Por eso hay que ir a la cancha a gritar e insultar al rival y qué sé lo que quieran. Justamente, eso es desestrarse, desestrarse, ¿cierto? O sea, sacar el estrés de adentro. Una broma, ¿no? Ahora pensé que... Sacarse el estrés. ¿Con qué? Con la actividad física, que es lo que tenemos en manos. Tenemos para practicar miles de deportes, entre los que estoy practicando yo, que son los ocho, ¿sí? O simplemente caminar. Simplemente caminar. Aquel que no quiere hacer este tipo de deportes, simplemente caminar. Doctor Faria, como siempre. Y vivirla intensamente en este sentido. Ver siempre, creo yo, cierto que es una gran ayuda para el organismo y para el espíritu, el hecho de ver o dar una cierta mano al que tenemos al lado. Seguramente. Eso es importante porque eso destreza más. Exactamente. No guardar lo que no tiene, sino dárselo. Dárselo. Uno se siente bien, como adiviado, ¿no? Sí. Sí, es como decir, compartamos la mochila. Claro, no dar como lo que me sobra, sino dar lo que no tengo. Exactamente. Es muy importante. Y digo, por ahí lo que voy a decir, muchos van a criticar, más por los tiempos que hace pocas horas ocurrió en Argentina, ¿no? Es decir, el tema es trabajar para vivir, pero no vivir trabajando. Exactamente. No sé si estoy equivocado, pero... Toda la vida de la idiosincrasia argentina fue así. Y desde que yo tengo uso y conocimiento, y donde mi padre, cierto, me lo inculcaron, cierto, era del trabajo a la casa, el descanso del fin de semana, donde se visitan los sábados los parientes y el domingo se come el asado y se toma el vino, para el lunes empezar de nuevo con todos los años. Lo tengo de ejemplo a mi padre, como mi suegro, si era, de 40, 45 años trabajando todos los días y eran, no había nadie que los controlara, pero eran 5 minutos, 10 minutos antes del horario de trabajo. Y bueno, hicieron su casa, me dieron un bienestar, me dieron una profesión y gracias a ellos, tomo acá. Gracias por el mensaje, muchas gracias, doctor Farías. No, no, gracias a vos, Rocky, y gracias a la teleaudiencia, por soportarme, otra vuelta más. No importa, yo soy el que lo invito. Digo, siempre lo invito porque a veces los otros médicos no tienen tiempo por cuestiones de labor. No digo que usted no tiene tiempo porque va a venir del hospital, pero siempre... No, es que yo lo tomo, como te decía recién, lo tomo con esa filosofía. Darme 5 minutos también para los demás. Si no, todo el día voy a cumplir 45 años de médico a fin de año, ¿cierto? Y entonces ya hice la parte que tenía que hacer, entonces ahora empiezo a entregar todo lo que más puedo a los demás. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.